Les damos la bienvenida a su microinformativo Conexión 9-1-1. Les presentamos lo más importante de la Central de Emergencias en esta semana. La directora general del ECU 9-1-1, Ana María Ayala, visitó Hamburgo junto a autoridades locales y representantes del Consulado de Ecuador en Alemania. Aquí abordaron temas para fortalecer la cooperación en materia de seguridad y emergencias. En el ECU 9-1-1 se realizó la donación de equipos y trajes para bomberos efectuado por el embajador de Alemania en Ecuador. Al evento asistieron autoridades del ECU 9-1-1, la canciller de Ecuador Gabriela Sommerfield y el secretario nacional de gestión de riesgos Jorge Carrillo. A escala nacional, el ECU 9-1-1 se activó en ferias ciudadanas por el mes de la reducción del riesgo de desastres, junto a la Secretaría de Gestión de Riesgos y otras instituciones articuladas. Ecutrón llegó a los ciudadanos con mensajes sobre la cultura de prevención. ECU 9-1-1 coordinó 40.830 emergencias durante los días de feriado por la Independencia de Guayaquil. En redes sociales se compartió recomendaciones y el monitoreo permanente. Desde el Servicio Integrado de Seguridad ECU 9-1-1 se coordinó este 16 y 17 de octubre cerca de 60 alertas relacionadas con quema de maleza, con atos e incendios forestales en varias localidades del país. Estos eventos fueron atendidos de manera eficiente por parte de las instituciones articuladas a la Central de Emergencias. En la jurisdicción de Pichincha y San Borondón, el ECU 9-1-1 coordinó de manera oportuna con las instituciones articuladas para atender varios siniestros de tránsito donde estuvieron involucrados buses y otros vehículos. En estas emergencias se reportaron personas heridas que recibieron los primeros auxilios en el sitio para luego trasladarlas a diferentes hospitales. También se registraron fallecidos. Una alerta al 9-1-1 permitió la atención de un incendio en el sector centro de Nueva Loja en la provincia de Sucupíos. Policía Nacional en el sitio informó que se trató del incendio de un local de dos plantas. El cuerpo de bomberos procedió a controlar el siniestro, logrando finalmente el enfriamiento del área y constatando solo pérdidas materiales. Nos vemos en una próxima emisión de Conexión 9-1-1. Y recuerda, el ECU 9-1-1 brinda seguridad integral.